¿Y cuándo te enteraste que tenías tres denuncias? Empezando la campaña. ¿Cómo te enteraste? Yo le expliqué a todo el mundo lo que podía ser un problema, como el que acababa de ocurrir. ¿A quiénes todo el mundo? A las personas de la campaña. ¿A los miembros del PPC? No, en la campaña hay personas que son del PPC, pero no son militantes activos. Ok, tú les dijiste, hay esta denuncia y puede salir en algún momento. Sí, y esto, otro, y esto, y las cuatro o cinco cosas que conversamos. Entonces, averiguaron... ¿Qué es las cuatro cosas, cinco cosas que conversamos? Supuestamente también le he pegado a Lisette, que es mi exesposa, a un regidor o regidora de Barranco. En el Twitter hoy día me hablaban de drogas para arriba y para abajo y me hablaban de litio para arriba y para abajo. ¿Tú tienes algún trastorno psíquico, Pablo? ¿Eres bipolar? Que yo sepa, no, pero... ¿Estás medicado? No. Claudia se ríe, pero... Pablo, ¿tú usas drogas? Me preguntaron eso en Perú 21. La respuesta es algo de alcohol, Red Bull y Coca-Cola, si quieres abrir la lista de cosas absolutamente kosher. No tomo ni pastillas. Nunca has tomado pastillas. Ya, y esta denuncia de que una... No, no hay más milagros. Me hicieron sacarme un examen toxicológico antes del debate con el Hombre Invisible. Sí. El otro día un señor me invitó, me dijo, oye, que mira, le dije, págame los exámenes toxicológicos que quieras y me los hago cuando quieras. No tienes ningún problema en hoy día hacerte un examen toxicológico porque no se va a encontrar nada. No sacan sangre, no más no hay problema. Ok, pero esta denuncia, Pablo, de una ciudadana colombiana, Liliana Patricia Correa, que aparentemente te habría acusado de abandono, que ella estaba embarazada... ¿De dónde sale esa historia? Estuve con ella y cuando terminé con ella vino con esa historia. ¿Y era verdad? No, no era verdad. ¿No tienes hijos no reconocidos, Pablo? No, no tengo que... O sea, ¿no va a salir otra denuncia? Porque en una campaña empieza a salir todo... Sí, o sea, mira, a ver, yo no soy el Dalai Lama ni Mahatma Gandhi, pero tampoco le pego a las mujeres ni lo he hecho nunca. Este caso que tú explicas, te lo puedo explicar con más detalle cuando quieras, pero en esencia es una persona con la que estaba, terminé y después de terminar regresó diciendo eso y eso no era así. Y se acabó la historia. De hecho, se ha contactado conmigo hoy día... ¿Y qué te dijo? Que su pareja está preocupada porque le han sacado su nombre y que no sé qué, que la dejen tranquila. ¿Y ella tiene un hijo? Bueno, no que yo sepa, no lo ha mencionado. O sea, digamos, ¿el embarazo era ficticio? ¿Eso nos estás diciendo? No tiene un hijo, tiene una hija, pero de hace pues mucho tiempo, una niña mayor. Ok, digamos, en la época que estuvo contigo, nunca tuvo un hijo. O sea, yo entiendo que no. ¿Quién está detrás del reportaje de Panorama? Porque has dicho de que esto tú lo veías venir, que son los políticos tradicionales, has dicho varias cosas en tu Twitter y yo quiero preguntarte por esas teorías que tú manejas. Bueno, hemos hablado de esta famosa trilogía del mal, ¿no? O sea, parte del partido aprista, ¿no? Mulder hace días hablaba de que yo tenía rabo de paja. Este, o sea, esto parece una burla a la gente, ¿no? O sea, Mauricio me parece una persona correcta, ¿no? Pero aboga políticamente por personas que tienen rabo de paja que se va de acá hasta San Isidro, ¿no? ¿Quién es? O sea, ¿el aprismo? Tú dime quién no. O sea, los que se han muerto y los hijos de los que ya no están en política. O sea, ¿tú crees que el APRA te la tiene jurada? No, yo te digo que hay una coalición entre ese señor, un señor cuyo nombre no puedo mencionar. ¿Por qué? Me cae la maldición. ¿Curi o Castañeda? Tú vas a mencionar el nombre y yo no lo puedo mencionar. ¿Pero cuál de los dos? Y además el señor Castañeda y su equipo. Ah, si mencionas a Curi te cae la maldición. Sí, por supuesto, él es el innombrable. ¿Por qué? Porque me dan un juicio por difamación. ¡Oh! Bueno, el señor Curi está absolutamente invitado, el señor innombrable por Pablo Castañeda puede venir al programa. ¿Crees que Curi se está vengando de ti? No, yo no sé cuál de ellos ha hecho qué. Yo sé que hay un equipo de personas que fue encargado hace un tiempo de golpear. Yo sé que hay una operadora de medios. ¿Quién es la operadora de medios? Yo no voy a decir ninguna cosa. No vas a decir ningún nombre. Ya me dan un juicio por difamación. Pablo, este incidente con Claudia... Pero milagros, esto no salió del aire. Yo nací ayer. Yo he trabajado en un banco de inversión, soy consultor del Economist, trabajo en el IPE donde hay mucha información. No soy parte del PPC. Y las denuncias de Claudia datan del 2012. O sea, digamos, la primera es el 17 de junio del 2012, ¿no es cierto? Y la última es el 2 de enero. Digamos, tienes tres denuncias. ¿Le contaste a Raúl Castro y a Lourdes Flores sobre este tema? Cuando ibas a ser el precandidato. Sé que Raúl Castro te detesta. Eso es lo que a mí me han contado. Y tú hoy día, por favor, corróbóreme esa leyenda urbana. No, el presidente de un partido tiene que ser neutral en un proceso como este. Pero no te quiere. Bueno, no sé si me quiere o no. Tampoco es que necesito el cariño de alguien para vivir. Ya, no te quiere. Trabajo en una campaña con un grupo de profesionales. Hay un grupo de PPCistas. ¿Y qué tal si los propios PPCistas te han sacado esto? Puede ser. Yo no lo sé. Yo no lo creo. El partido tiene que resolver un proceso interno al cabo del cual todo el mundo vuelve a ir en la misma dirección. Ya, a ver, un momentito. Si Rafa Santos gana la interna, lo ayudará en la medida que él quiera que lo haga. Si Rafa Santos pierde la interna, vendrá a hacer con nosotros lo que él le parezca y se pueda considerar razonable. Rafael Santos, Claudia, hasta que sepamos, digamos, no sabemos si va a aparecer una denuncia, pero Rafael Santos no tiene ninguna denuncia de maltrato, de agresión física, ni verbal, ni psicológica, ni mucho menos. No aparece su nombre en los récords de las comisarías. Claudia, ¿tú eres consciente que tus denuncias, y bueno, yo creo que hay muchas mujeres que dicen, de repente, Claudia tiene el síndrome de la mujer golpeada, que de pronto, frente al bochorno público, retrocede y dice, no, mi agresor en verdad no hizo lo que hizo y estoy asustada y estoy buena. Sabes que hay ese síndrome, ¿no? Sí, claro, pero yo no estaría aquí diciendo algo que no es. O sea, a mí nadie me obliga a decir algo que no es. A mí nadie me ha dicho, oye, retráctate, por favor, y di que no te he pegado. O sea, eso es ilógico. ¿Qué te dijo Pablo cuando salió el reportaje en la televisión? Él en principio me dijo, mira, si quieres hablar, hable, y si quieres, no. O sea, depende de ti, me dice. Él mismo te ha dicho que si no quieres hablar... Sí, es más, tú sabes que hoy día yo no iba a salir acá, y él dijo, o sea, ya habló, ya que no hable más. Sí, yo lo sé. Y lo digo públicamente, además, yo, porque me invité a Pablo. Sí, porque si Pablo fuera una persona que, no sé, pues que me ha dicho, mira, di esto, 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 y me ha dado un libreto para yo aprendérmelo, te lo diría de paporreta. Pero tú me estás preguntando preguntas sueltas y yo te las estoy respondiendo como te las puedo responder en cualquier momento. Tengo que ir a una pausa, Claudia, pero ¿eres consciente que esas denuncias que dices fueron provocadas por un impulso que estás aprendiendo a manejar, etcétera? ¿Eres consciente que eso puede haber matado la candidatura de tu esposo, de tu pareja? Soy consciente que, digamos, he sido una persona impulsiva y que, de hecho, no le debió hacer de ninguna manera, sea candidato o no sea candidato, en verdad. Pablo es una persona súper cariñosa y es una persona encantadora en todo sentido y creo que ya hemos superado esta etapa y ahora estamos más felices que nunca, en verdad. ¿Cuánto tiempo estás con Pablo? Ya tengo tres años y eso lo hemos venido hablando hace mucho antes que salga lo de la candidatura, ¿no? Están tres años juntos. Sí. ¿Cuántos años tienes, Claudia? 29. ¿Y Pablo? 41, ¿no? ¿La diferencia de edad puede haber provocado estos...? Somos una pareja joven. Yo más joven que Pablo, obviamente, ¿no? Pero, este... Mira, las parejas tienen altos y bajos, en verdad. O sea, lo que pasa es que yo he tenido el error de ventilar esto... Pero no todas las parejas llegan a las comisarías. Exactamente. Yo tuve el error de ventilarlo e ir a una comisaría. Eso fue mi error, no el error de Pablo. Mi error y lo estoy reconociendo públicamente, así la prensa o quien sea me haga... Así. Lo estoy reconociendo. O sea, una mujer, así como un hombre puede reconocer las cosas, una mujer también tiene que hacerlo. ¿Eres consciente de que hay mujeres y hombres que no te creen? ¿Que están pensando que estás retrocediendo básicamente por interés político? No, no. No me interesa si me creen o no. Yo estoy diciendo las cosas como son. O sea, si me creen bien y si no, ¿qué voy a hacer? Así es la vida. Ok. Vamos a ir a una pausa. Vamos a una pausa. Sí, ya. Y prometo... Sí, está bien. Voy a... Prometo que voy a hacer... Voy a transmitirle las preguntas de Twitter y de Facebook a Pablo Secada. Él es un posible candidato. Yo lo que sé es que en el PPC hay una bronca, pero impresionante. El candidato de Raúl Castro aparentemente sería Rafael Santos. Eso es lo que dicen las malas lenguas. Y el candidato de Lourdes Flores sería Pablo Secada. Ustedes saben que la misma Lourdes lanzó en este programa a Pablo como candidato. Aparentemente Raúl está así cansado de que Lourdes pueda ser la líder, que a Lourdes la llamen a los programas. Está celoso de Lourdes. Y todos han dicho, ah, no, el candidato de Lourdes hay que matarlo como sea. O sea, puede ser que los PPCistas hayan sacado esa denuncia, puede ser que los sapristas, puede ser que el señor Curi, a quien Pablo Secada llame el innombrable, no lo sé. Espero... Yo creo que va a venir al programa y lo va a poder contestar. Después de la pausa le voy a transmitirle al posible candidato del PPC todas sus preguntas. Ya regresamos. ¡Gracias!